Cassandra Arroyo, de 29 años, está acusada en Texas del asesinato a cuchilladas de su novio Ramón Flores, de 66 años de edad. La mujer además declaró a las autoridades que se aseguró que el hombre falleciera y luego de acuchillarlo estuvo viéndolo hasta que exhaló su último suspiro. El brutal crimen de Cassandra Arroyo se descubrió el pasado viernes 11 de noviembre de 2022 en Lubbock, en el noroeste de Texas, pero el arresto de la mujer se logró una semana después de que terminaron las pesquisas forenses y policiales de los detectives. Los documentos del caso, consultados por Mundo Now, dan cuenta de los detalles en el crimen de Cassandra Arroyo, que se clasificó por los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Lubbock, por sus siglas en inglés como un caso de violencia doméstica. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, el delito de homicidio con el que enfrenta Cassandra Arroyo se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel a quien se declare culpable en un juicio. Al momento de escribir esta historia, la acusada aún espera la fecha para su primera audiencia ante un juez.